Bienvenidos a los reinos de las piedras mágicas Donde viviremos historias fantásticas La princesa media luna y el príncipe Shunruen Tienes nuevos amigos que te van a sorprender Amaro es la princesa de la tierra Y gracias al poder y a la magia de su piedra En menos de un segundo puede transformar el mundo Si querés brillar como el fuego Jao que te puede ayudar Todo lo ve como un fuego Un fuego en el que siempre quiere ganar Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos Que les dan poder Su amistad los hace fuertes Cuando juntan sus poderes nada los puede vencer Koji es el príncipe del hielo y de la nieve Y con la magia de su piedra puede hacer que te congeles Es noble, es curioso, es un chico ingenioso Si buscas iluminar el viento La magia te puede ayudar Cuidado que no se distraiga Porque se le puede escapar un huracán Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos Que les dan poder Su amistad los hace fuertes Cuando juntan sus poderes nada los puede vencer Medialuna y los reinos de las piedras mágicas Hoy les presentamos Koji y Jauke Parece que todo está en su lugar Pero, ¿qué está pasando acá? Bueno, parece que no hay nada fuera de lo común ¿Quién estará así? ¿Están funcionando estas horas? ¿Vieron lo mismo que yo? Como unos meteoritos de fuego ¿No será que el sol se está desintegrando, no? ¡Miren! ¡Vamos a ver a dónde cayó! ¡Un incendio! ¡Hay que apagarlo! Demasiada casualidad ¿Qué son todas esas bolas de fuego y nieve No sé Averiguémoslo Tenemos que averiguar ya mismo De dónde vienen estas bolas de fuego y de nieve ¡Hora de volar, amigos! ¡Vamos! Pero estaría bueno tener un plan que... Ya habrá tiempo para hacer planes ¡Vamos! A la derecha pueden ver el reino de los vientos Con sus árboles doblados Y cuevas Donde la gente se refugia de los tornados Dicen que la princesa de ese palacio Es una nena tan distraída Que los padres no la dejan salir de su reino No sabía que había otras princesas y príncipes Tenemos que viajar más seguido ¡Justo en el blanco! ¿Y te dejó blanco? ¡Cuidado con esa! Tenía la ilusión de que fuera de limón ¡Vienen de ahí! ¡Allá vamos! ¡Vamos del otro lado, Ferucho! ¡Farán! ¡Vamos del otro lado! ¡Ajajajaja! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Yo soy Medialuna y estoy con mis amigos, Yunwen y Ferucho. Vinimos de otro reino y necesitamos ayuda. Lo lamento, pero el... ¡Dragón! Ferucho. Ferucho va a tener que esperar afuera. Y al final, el hechizo se rompió y duermo de noche como todos. Y en mi caso, también revertimos el hechizo del brujo y mi familia recobró su forma humana. Bueno, todos no. Mi tía Ofelia se enamoró de Chacabuco y quiso seguir siendo zapa. Se fueron juntos a vivir a la laguna. ¿Y vos, Coy? Contanos algo. Yo... ¿Qué les puedo contar? Mi mamá nació acá, en el Reino del Hielo. Mi papá es de una tierra muy lejana y es el Rey del Fuego. Se enamoraron, tuvieron dos hijos, vivieron felices un tiempo hasta que las diferencias se hicieron presentes y decidieron que no podían estar más juntos. ¡Ay! ¿Por qué? Simplemente porque son diferentes. ¿Y ahora se llevan mejor? Sí. Mi hermano y yo, que somos también muy distintos, decidimos hacer lo mismo. Él se fue a vivir con papá y yo me quedé con mamá. ¿Y no se ve nunca? Sí, nos vemos todo el tiempo. Eso no cambió. Pero mi hermano, que es muy parecido a mi papá, prefiere vivir con él y aprender a manejar mejor su piedra. ¿Esa es la piedra mágica de la que nos hablaste? Sí, él tiene la piedra del fuego y yo la del hielo. ¿Qué más podés hacer con tu piedra mágica, además de bolas de nieve? Bueno, puedo hacer muchas cosas que tengan que ver con el frío, el hielo, la nieve. Por ejemplo, estos muebles los hice yo. ¿Y no te da frío sentarte en estas sillas? Estoy acostumbrado. Por esas casualidades, ¿sabrías indicarnos cómo llegar al reino de tu hermano? ¡Ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Perucho. Nunca había volado antes. Gracias por la sopa, Koi. No sé de qué era, pero estaba muy rica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Es la croqueta más rica que probé en mi vida. Un poco pesada, eso sí. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Jauke! Soy yo, Koi. Vine con unos amigos nuevos. ¡Hola, Koi! No sabía que eras vos. Ellos son Medialuna, Junwen y Ferucho. ¡Hola! Vinimos porque una de tus bolas de fuego casi incendia el Palacio de Medialuna. ¡Ay, perdón! Es que no hay mucho para hacer por acá. Siempre jugamos con Koi. Solo que a veces no tengo tanta puntería. Todavía estoy aprendiendo a controlar mi piedra. ¿Y vos controlás bien la tuya, Jauke? La piedra la manejo bien. Pero... lo que no puedo controlar... ¡Ay! Es la erupción de los volcanes. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Perucho. ¡Al rescate! ¡Ah! 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 ¡Verucho! Ah! ¡Ah! ¡Verucho! Ah. ¡Ah! Ay, los volcanes no responden a mis instrucciones. Tengo mucho que aprender de mi poder todavía. ¿Y al héroe del día nadie le dice nada? Gracias, Ferucho. Gracias. ¡Uf! Necesito tomar algo frío. Creo que conozco un lugar. Yo soy igual que mi papá. Me encanta el fuego. Y yo a mi mamá. Amo el frío. Pero nos recibiste de una manera muy cálida, Coy. ¿Y vos, Hauke? Pudiste pensar en frío cuando estábamos en peligro. Hola, chicos. Necesito bajar las croquetas de lava que me quedaron acá. ¿Hay algo para tomar? ¿Te gustaría un poco de jugo? Gracias. Medio... Perdón, Coy. Me parece que hoy vas a tener que pasar la noche en el palacio de media luna. Para eso están los amigos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.